Buenos días a todos, bienvenidos, y hoy vamos a revisar un tema a propósito de un caso, que es la subluxación del complejo saco lente intraocular, y la doctora Valentina va a presentarlo. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Como ya muy bien el doctor Tello dijo, hoy vamos a hablar de subluxación del complejo saco lente a propósito de un caso y revisión de la literatura. Vamos a tener una introducción, la presentación del caso clínico, discusión y conclusiones al final. Bueno, manera de introducción, en el 2019, antes de la pandemia, en el Centro Estamológico Virgilio Galvis, se hicieron 1.351 cirugías de catarata aproximadamente. De estas, se calcula que más o menos en 25 años, de solo el 2019, vamos a tener 23 a 40 ojos que van a tener subluxación tardía del lente intraocular y el saco. De esta forma, sabemos que toda la cantidad de pacientes que se han operado en estos años, hay pacientes desde los 55 años o incluso menos, hasta pacientes de quién sabe qué edad. Entonces, en este momento sabemos que es un problema que está creciendo. Tenemos que tener en cuenta que se habla de una epidemia de luxación de saco lente, ya que cada día se operan más pacientes, cada día aumenta la expectativa de vida de estos pacientes. Y algo muy importante es que los lentes que estamos implantando son muy dependientes del centraje, o bueno, algunos de los lentes que estamos implantando, y eso pues va a ser un problema a futuro. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo, que luego vamos a hablar de eso también. Muy bien, y por otro lado, es de las pocas complicaciones de la cirugía de catarata que ha ido en aumento en vez de en descenso desde 1995, comparado con las técnicas antiguas de cirugía de catarata, pues porque antes no se ponía lente. Bueno, el caso clínico en específico es un paciente masculino de 66 años que consultó por este tema en el 21 de diciembre del 2021. Es un paciente conocido por el servicio hace muchísimos años. Es un paciente que vino diciendo que él veía mal. Al interrogatorio el paciente dice que tiene seis meses viendo mal, que él consultó con otro oftalmólogo que le dijo que era que el lente se le había corrido. La mala visión que tuvo fue en el ojo izquierdo y fue de inicio repentino. Él niega absolutamente cualquier tipo de trauma y le preguntamos pues obviamente bastantes veces. Dentro de los antecedentes, tiene una faco con lío restor. En el 2014, por el doctor Virgilio Dalvis, en ambos ojos, el paciente estaba totalmente feliz con sus lentes multifocales, no sentía ninguna molestia, no tenía ningún efecto adverso. Después de hacerse la cirugía de catarata, el paciente tuvo fotopsias, le encontraron un agujero retinal, se le realizó la fotocoagulación sin ningún problema y el paciente tiene una artritis gotosa en mal manejo. Él a veces se toma la colchicina, a veces no, pero pues eso como que no tiene mucho que ver en este caso. En cuanto a la refracción del paciente, tenemos que en el ojo izquierdo tenía una refracción, una agudeza visual sin corrección, perdón, lejana y cercana de 20-100 y 20-400 respectivamente y con la corrección tenía 20-60 y 20-50 lejana y cercana respectivamente de igual forma con un shift hipermetrópico de más 2 con menos 1 a 75 grados. Otros datos positivos al examen físico fueron la presión intraocular que estaba aumentada en 51 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo y unas excavaciones asimétricas que no habían sido notados en ningún momento antes en la evaluación de este paciente. Esta es la fotoclínica del lente multifocal restore subluxado hacia inferonasal. Vemos que se puede visualizar el aplanamiento de la rexis en esta parte y los pliegues en cápsula posterior de forma que hay una luxación de todo el complejo. No es solamente el lente porque ya no tenga soporte sino que todo el saco ya perdió el soporte. Bueno, este es un OCT de segmento interior con el Casia en el que realizamos la edición de toda la interfaz del lente y lo que arroja el Casia es que tiene un tilt de 12.5% y tiene un descentramiento de 2.43 milímetros. Eso es lo que calcula el Casia. Probablemente sea un poco más por limitaciones del estudio. Esta es una imagen también del Casia, pero sin tener las medidas exactamente donde podemos ver la cápsula, cómo está plegada, probablemente desinsertada de la zónula, no alcanzamos a visualizarlo. Este es el MS39. Perdón, doctor, sí, tiene toda la razón. El MS39 y vemos que muy probablemente también tenemos vítreo en la parte anterior del lente. A manera también rápida, el paciente pues apareció con un daño glaucomatoso en el OCT de nervio óptico, como podemos ver acá, con una disminución de la capa de fibra superior e inferior temporales y además un daño en las células ganglionares. De igual forma, se evidenciaba en el OCT de mácula un engrosamiento parafobial debido a esta presencia de esta membrana pirretiniana, pero digamos que eso en este momento no era, digamos que lo más llamativo. Bueno, entonces el doctor Carlos Mario operó al paciente. ¿Listo? Le hizo una vitrectomía posterior con un implante de lente artisan retropupilar. Este es una parte del video que es introductoria, pues obviamente así no empieza el video. Bueno, entonces se realiza la peritomía. Luego de esto, el doctor va a hacer el túnel, tanto para realizar el explante del lente multifocal, como para hacer el implante del lente artisan. Bueno, es importante tener en cuenta que ya cuando el paciente está en decúbito, podemos ver cómo el lente incluso desciende más hacia la cavidad vitre. Y cómo está totalmente desinsertado en esta zona, el saco. O sea, el saco acá, pues no hay saco, en ese lado. Bueno, se realiza el túnel, se realizan las paracentesis para poder hacer el implante del lente y tanto el explante del lente que está, como hacer la fijación del lente retrofupilar. Se posicionan los trócares. Bueno, entonces allí vemos cómo está la lesión fotocoagulada adecuadamente. Se realiza una vitrectomía total vía posterior, vía parz plana. Y bueno, todo el tiempo vemos el lente, o sea, el reflejo del lente allí medio sostenido. Bueno, se pone perfluorocarbono para protección de la mácula cuando se haga el explante del lente, por si acaso hay migración de éste hacia posterior. El doctor termina el último plano del túnel esclerocorneal que realizó. Vemos cómo el lente se va desinsertando pues cada vez más claramente porque la zona ola debe estar muy débil. Y se realiza el explante del lente. Vemos que hay una zona de la cápsula, acá. Aquí podemos ver cómo hay una zona de la cápsula que tiene bastantes restos corticales. Allí el doctor pues la está recogiendo. Como pueden ver, y esa la analizamos en patología y luego vamos a ver los resultados. Bueno, se aspira el perfluorocarbono. Y luego se hace un, se tiñe pues el resto del vitrio que puede haber quedado de la hialoides con el tramsinolona. El doctor pues verifica que en la parte posterior ya no hay vitrio. Hace un buen rasurado de la base vitria, como vamos a ver ahorita. Y luego hace un OCT intraquirúrgico. No evidencia en este momento ninguna alteración que requiera alguna otra intervención en el momento. Qué belleza el arteo, ¿no? Sí, señor. Bueno, y ya posteriormente va a pasar al implante del lente artisan. Se realiza una miosis farmacológica. Es un iris que como podemos ver, pues ya, de pronto no lo mencioné, pero ya lo habíamos hablado en el caso clínico cuando lo, en la junta médica de este paciente. Y tiene un iris que es bastante atrófico, a pesar de no tener defectos de transiluminación en específico. Se hace el implante y acá vemos cómo lo fija, retrocupilado. Sí, bueno, en este caso nosotros dudamos. Ahí está el doctor Carlos Mario. Bienvenido, doctor Carlos Mario. Hola, doctor. ¿Cómo estás? O sea, dudamos si realmente se podía hacer algo con un segmento anterior solamente, pero en los OCTs era evidente. Si quiere muéstrame el MS-39. Ah, bueno, esperemos que termine el video. Bueno, ya había terminado, ¿no? Sí. Sí, entonces en el MS-39 es claro que eso estaba muy atrás. Estaba muy atrás. Entonces, realmente ahí sí nos tocó pedirle auxilio a retina y el doctor Carlos Mario, pues, pues, se encargó del caso. Entonces, no sé si el doctor Carlos Mario quiera comentarnos algo ya de la técnica como tal. O sea, usted le hace una vitrizante completa. Hola a todos. Y la idea es evitar al máximo la tracción de la retina, porque ese es el problema, ¿cierto? Sí, algo, no sé si me escuchen bien. Yo a veces escucho algo entrecortado. Sí, la clave siempre cuando nosotros, cuando entramos a hacer vitrectomía posterior, siempre hacemos una vitrectomía completa, porque cualquier banda vitrea que quede por ahí, pues, puede generar tracciones y problemas en el futuro. Por ejemplo, una tracción en la retina puede generar edema macular, membrana epirretiniana, desgarro de retina, desprendimiento de retina. Entonces, en estos casos sí es importante hacer una vitrectomía posterior y posteriormente colocar el lente que se haya planeado. Continuando, en el posoperatorio el paciente tenía un lente artisan retropopilar adecuadamente centrado, sin ninguna complicación. La agudeza visual del paciente sin corrección lejana y cercana mejoró a 20, 50 y 20, 100, porque obviamente sabemos que el lente artisan es monofocal. Y con corrección persistió lejana y cercana a 20, 50 y 20, 60. Vemos que ya no hay un defecto como tal, ni miópico ni hipermetrópico en este momento. Es neutro con un cilindro de menos 0, 50 a 90. Bueno, y muy amablemente el doctor Carlos Mario nos ayudó para poder mandar el saco que se explantó a patología y lo procesó la doctora Isabel Bolívar. Entonces, ¿qué se encontró? Se encontró una cápsula del cristalino, como podemos ver acá, que está íntegra. Obviamente en las partes ecuatoriales, que esto corresponde a esas partes ecuatoriales, vemos abundantes células del epitelio del cristalino en unas zonas más que en otras. Vemos un material que está suprayacente a la cápsula del cristalino que corresponde con el material pseudoexfoliativo. Y además vemos una abundante presencia de restos corticales. Entonces, en este caso, pues estos hallazgos son compatibles con el síndrome de pseudoexfoliación. Y luego, más adelante, vamos a desarrollar un poco el síndrome de pseudoexfoliación porque le dio el glaucoma y todo ese tipo de cosas. Pero es importante tener en cuenta que la discusión de este caso es de luxación tardía de complejos acuatoriales. Vamos a mencionar la pseudoexfoliación porque se relaciona, pero digamos que la revisión no es únicamente de síndrome de pseudoexfoliativo. Néstor Carreño vio ayer una pseudoexfoliación. Sería interesantísimo mirar porque aquí es muy raro. Y más raro todavía porque era unilateral. Entonces, como eso es muy raro, la médica que estaba ahí, que era Alejandra Trillos, y los felos que estaban ahí en ese momento, los llamé para que lo vieran todos porque sí era muy evidente, eran leves en el ojo izquierdo, pero en el ojo derecho le buscamos y no se veía nada. Sí, correcto. ¿Y lo documental? Ahorita me mandan... ¿Cómo fotos? Néstor. Doctor, intentamos abrir el programa, pero el software de ese consultorio estaba bloqueado, no servía y no la podemos sumar. Pero podemos citarla para... No, no puedo pasar a otro, pero la pueden citar. Sí, correcto. Claro que sí. Bueno, continuando con la discusión, vamos a hablar de la clasificación, la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento. Bueno, esta se puede... La subluxación o luxación del complejo de saco lente puede ser temprano o tardía, esta es la clasificación que se conoce. La temprana es cuando esta se da en menos de tres meses y se da por una fijación inadecuada del lente en la cirugía. Generalmente se da en pacientes que tienen ruptura de la cápsula posterior, sonuro diálisis previa o durante la cirugía y ruptura de la cápsula ecuatorial. La tardía, que es la que atañe más al caso, esta se presenta generalmente tres meses después y se da por una insuficiencia sonular progresiva ayudado por una contracción capsular que hace que se debilite o se desinserte la sonula que ya está débil. Doctora Valentina, al menos tres meses después de la cirugía. O sea, pueden ser muchos años después. Ah, sí, exacto. Tres meses a no sabemos cuándo. Bueno, se relaciona con enfermedades como el síndrome pseudoexfoliativo. Se puede relacionar con la edad porque se cree que la edad puede dar un poco más de debilidad sonular, pero no es algo que esté muy evidenciado en los estudios. También se relaciona con miopía alta, cirugía vitro-retinal previa, trauma y uveitis. Entonces, en la subluxación del lente temprana, vemos que hay una deficiencia del soporte capsular, como podemos ver en esta imagen, hay una ruptura de la cápsula posterior y una luxación del lente porque no hay soporte adecuado. Y en la tardía hay un complejo, una luxación completa, puede ser luxación o subluxación completa del saco y el lente. Incluso acá podemos ver que hay fibrosis, hay fimosis de la cápsula anterior, hay un poco de anillo de somerín, que puede estar ayudando a que se dé todo esto. Bueno, este fenómeno se presenta del 0.2 al 3% de la población en general operada de catarata, que se puede presentar en un promedio de 6 a 12 años posquirúrgicos. Pero, como bien dijo el doctor Tello, se puede presentar desde los 3 meses después de cirugía hasta el infinito. Bueno, este se presenta en los 2 tercios, en 2 tercios se presentan los 2 primeros años posquirúrgicos, como ya les comenté, es un fenómeno que se cree que va en aumento de número, pero todavía no es concluyente si realmente va en aumento de porcentaje, por decirlo así. De número va en aumento claramente porque cada vez superamos más cirugías de catarata y más tempranas. Se cree que puede ser un poco más común en hombres, pero esto es un poco contradictorio porque el mayor factor de riesgo es el síndrome de sexo de exfoliación, que se presenta más en mujeres. Entonces, no se sabe muy bien cómo allí puede jugar de pronto un poco un papel el trauma, todavía como que no está muy bien documentado esto. En el 9.1% de los pacientes es bilateral, o sea, es la minoría de los pacientes, y generalmente necesitan cirugía de reposicionamiento o recambio de lente de los pacientes en 0.032 a 0.28% de 6.9 a 8.5 años después de la primera cirugía de catarata. Entonces, el aumento de la progresión en cuanto a los años transcurridos después de la cirugía de catarata del paciente sí es muy claro. A los 10 años hay un riesgo del 0.1 a 0.55, en 15 años de 0.2 al 1%, en 20 años de 0.7 hasta el 3%, y en 25 años de 1.7 hasta el 3% de los pacientes. Y bueno, esto es obviamente algo preocupante porque cada vez estamos haciendo más cirugía facorreactiva, cada vez los pacientes son más exigentes con su visión, de forma que notan cualquier disminución de pronto en la sensibilidad al contraste a causa de una catarata muy incipiente, y pues eso nos conlleva claramente a hacer cirugías de catarata más tempranas. Y pues no es que la podamos dejar de hacer, pero es algo que hay que pensar para el futuro. En cuanto a la fisiopatología, hay tres fenómenos fundamentales que va a ser. El número uno va a ser la contracción del saco. La contracción del saco va a llevar a que cuando hay una deficiencia o debilidad de la sólula, hace que haya una tensión centrípeta y hace que se desinserte la sólula y de esta forma haya la luxación o subluxación. También juega un papel importante, como les comenté, el trauma, que el trauma puede ir desde el frote ocular hasta realmente un trauma contundente. Se ha descrito que pueden ser importantes estos factores en la fisiopatología de este fenómeno. Ahora, pasando a los factores de riesgo, como les dije, el más importante va a ser el síndrome de pseudoexfoliación. Este se ha documentado que aparece de 3 a 6% en los 20 años posteriores de los pacientes operados de cirugía de cataratas. O sea, realmente hay muchos pacientes que se operan y nosotros no sabíamos que no tenían síndrome de pseudoexfoliación porque es muy importante tener en cuenta que la pseudoexfoliación es dependiente de la edad. O sea, el paciente entre más joven tiene menos pseudoexfoliación, o sea, o menos acumulo de material de cuando es más viejo. Entonces, si son operados pacientes que tuvieron cataratas de pronto a edades más tempranas, puede que no lo veamos. De hecho, es muy raro ver una pseudoexfoliación en un paciente de menos de 50 años, incluso en los países en los que es muy frecuente el síndrome de pseudoexfoliación. Estos pacientes suelen tener una luxación un poco más temprana, que va del 5.5 a 8.5 años después de la cirugía de catarata. Este se ha dicho que digamos que se relaciona con el 31 hasta el 83% en diversos estudios de los pacientes que tienen luxación del complejo. Y además, hay un estudio muy interesante en el cual se dijo, bueno, todos los pacientes que se luxaron fueron por pseudoexfoliación, 33% de los pacientes tenían pseudoexfoliación antes de la cirugía de catarata. Luego se les hizo la cirugía, se explantó el saco, se hizo un estudio de histopatología y después de eso se encontró que el 65% de los pacientes tenía síndrome de pseudoexfoliación. Es un valor bastante alto. Y obviamente nos hace pensar en que muchos pacientes que operamos pueden tenerlo en el futuro y realmente es casi imposible que nos demos cuenta antes de operarlos de la cirugía de catarata. Y este tiene una relación muy estrecha con glaucoma, que ya también más adelante vamos a ampliar un poco esta idea. Doctor Valentina, perdón, pero usted va a hablar un poquito de las frecuencias en diferentes poblaciones o... Doctor, pues... ¿Algo? Bueno, lo que pasa es que efectivamente, digamos, hay ciertas poblaciones humanas que están con una epidemia de pseudoexfoliación por su aporte, por su susceptibilidad genética. Entonces, en Noruega, en Suecia, Noruega, Dinamarca, han encontrado que hasta el 15% de todos los operados de catarata, 15% tienen pseudoexfoliación. Entonces, por supuesto, ellos son expertos en su luxación y luxación completa del saco, porque les toca cada rato, les está tocando... Ustedes sacan estudios de 100 casos, de 80 casos, y entonces lo que están mirando es diferentes técnicas, pero les están llegando por montones los pacientes allá en Noruega y en Dinamarca y en Suecia, con el saco y el lente completamente lusados o sublusados, porque es que, lo que digo, 15-20% de los pacientes tienen pseudoexfoliación cuando van para catarata. Otros estudios en Turquía y en España muestran por ahí un 5%, que también es alto. Yo creo que aquí nuestros genes indígenas nos protegieron, porque aquí yo creo que es muchísimo, pero muchísimo menos, pero sí lo que dice la otra vanitera, hay que tenerlo en la cabeza y pensarlo y que se le cruce o no, y buscarlo, porque a veces no es tan clínicamente tan evidente. Pero sí, afortunadamente aquí es raro. Muy bien, doctora Valmecina, gracias. Bueno, entonces, este es un estudio en el cual nos muestra una curva de supervivencia de no necesitar cirugía para reposición del lente. Entonces, vemos que los pacientes con pseudoexfoliación, que es la línea inferior que les estoy señalando, versus los pacientes que no tienen pseudoexfoliación antes de la cirugía, vemos que los que necesitan más cirugía claramente van a ser los que sí tienen pseudoexfoliación. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene pseudoexfoliación y lo vamos a llevar a cirugía de catarata, sabemos que muy probablemente, dependiendo de su edad, si es más joven o más viejito, va a necesitar cirugía de reposicionamiento del lente en algún momento de su vida. Otros factores de riesgo importantes son la cirugía vitro-retinal, que se presenta en un 10 al 25% de los casos, la miopía alta en un 10 al 40%, uveitis, retinitis pigmentosa, alteraciones en general del colágeno e incluso el trauma. Pero es importante tener en cuenta que de todos los factores de riesgo se ha detectado que hasta en un 38% de los casos tiene algún papel la de licencia sonular durante la cirugía de catarata, por mínima que sea. Entonces, pues claramente hay que tener una... ¿El 38% tiene licencia? Es decir, ¿de qué tipo de pacientes? En general, doctor, todos los pacientes operados de cirugía de catarata, que han hecho estudios prospectivos en los que dicen, bueno, reporte así sea una diálisis mínima de la zónula. Y han hecho esos seguimientos, sobre todo, como dice el doctor Tello, los que más han investigado esto es en Dinamarca, en Noruega, que tienen un alto porcentaje de esto, porque han intentado ver por qué se están dando estas luxaciones de lente. Y han dicho que los doctores que reportaron de licencia de la zónula durante la cirugía de catarata, por mínima que fuera, llegan a ser hasta un 38%. Que, obviamente, solos, probablemente no hubieran llegado a una luxación del complejo del saco lente. Pero eso, sumado a otros factores de riesgo, claramente nos va a llevar a una luxación del complejo. Sí, correcto. Lo que pasa es que, de por sí, la pseudoesfoliación es un factor de riesgo para que haya zónulo diálisis intraoperatoria. Entonces, eso es lo que han encontrado, que en los que operaron con pseudoesfoliación y hicieron un cúmulo diálisis, se les luxa más frecuentemente, aunque se ponga anillo de tensión. Exacto. Pone el anillo de tensión y resulta que se luxa con todo y anillos, completo, con el anillo completo. Pero en los pacientes con pseudoesfoliación. Sí, porque la zónula, la enfermedad está en la zónula, ¿no? Sí, sí, señor. Pues... Para esta patología, o sea, para que se suluxe el lente, el problema está en la zónula. Incluye la zónula, correcto. Pues la enfermedad es como de varias, porque ahorita va a hablar también de la malla, pues afecta también la malla trabecular. Bueno, por otro lado tenemos... En la malla le cae esto, como toda esa arenita de la pseudoesfoliación, que la tapa genere glaucoma. Sí, señor, así es. Bueno, dentro de otros factores de riesgo tenemos que se ha intentado estudiar si las características del lente, como si es un lente monopieza, lente trespieza, o si el material del lente puede tener algo que ver con esto y no hay estudios que sean concluyentes en cuanto a esto. Por ejemplo, el anillo de tensión capsular, hay algo, digamos que no hay estudios randomizados del anillo de tensión capsular si nos ayudaría para que no haya luxación de lente tardía. No hay. Entonces, lo que sí hay es muchos pacientes que se les han puesto anillo de tensión capsular que se ha visto que algunos sí se luxan, entonces no lo evitan. Pero que sí es importante tener en cuenta que hay un sesgo de selección en estos pacientes, porque si se les puso un anillo de tensión capsular es porque se detectó que tienen o algún factor de riesgo o que hubo una eventualidad durante la cirugía de catarata que llevó a que el cirujano pusiera un anillo de tensión capsular. Lo que sí se ha encontrado en cuanto al anillo es que el momento de implantación también es importante. Hay algunos estudios que mencionan que si se coloca el anillo de tensión capsular después de hacer la hidrodisección, antes de hacer la extracción como tal de la catarata mediante facua de mulsificación, puede tener resultados superiores a si se pone posteriormente a haber realizado la facua de mulsificación. Otro factor importante es la capsulotomía. La capsulotomía realizada un año después de la cirugía de catarata se cree que es un factor protector para que deluxación del lente porque evitaría que haya mucha tensión por la fibrosis de la cápsula, tensión centrípeta que llevaría obviamente a desinserción de la sólula. Dentro de otros temas que se han estudiado es la relación que tiene la luxación del lente con el glaucoma y no se sabe, no se ha llegado a una respuesta en cuanto a si es una causa o un efecto como el del glaucoma. Causa porque hay roce obviamente del lente luxado con el iris liberación de pigmentos se acumula hasta en la malla trabecular y pues obviamente puede haber glaucoma por esto o directamente si es por la pseudoexfoliación porque se acumula el material de pseudoexfoliación en la malla trabecular y hace que suba la presión intraocular de igual forma y se dé el glaucoma. Pero lo más probable es que sea una causa mixta. Y bueno, en este estudio ellos valoraron la presión intraocular promedio cuando se encontró que el paciente tenía luxación del complejo si era según grado 1 a grado 4 grado 1 es muy leve cuando ni siquiera llega a cuando apenas se asoma por decirlo así la óptica en el borde pupilar y el grado 4 es cuando hay total luxación a segmento posterior del complejo sacolente y se encontró que cualquiera puede tener presión intraocular elevada pero más que todo los pacientes que están del grado 1 al 3 que todavía tiene contacto con el iris en lente entonces lo más probable es que sea realmente digamos que un mecanismo combinado allí para que se dé el glaucoma otra cosa que hay que tener en cuenta es que se ha evidenciado que más adelante también vamos a ampliar esto es que los pacientes después de operados de la luxación van a presentar mejoría de la presión intraocular pero obviamente cuando uno los opera pues no les quita el material pseudoexfoliativo entonces eso tampoco explicaría que sea solamente por la pseudoexfoliación bueno en cuanto a los factores de riesgo hay un estudio muy grande que es un estudio una reacción de la literatura lo que usted dice o sea realmente no es solamente obstrucción mecánica por esa laminina y esos componentes proteináceos de la pseudoexfoliación de las hojuelas de pseudoexfoliación sino que se ha encontrado que efectivamente hay una alteración de la estructura de la matriz extracelular de la malla trabecular o sea también está alterado y hay una apoptosis ahí de las células en la malla trabecular o sea que eso también viene mal en los pacientes con pseudoexfoliación bueno en cuanto a los factores de riesgo bueno como les estaba diciendo esto es una revisión de la literatura publicada en el 2021 en el Journal of Carabact and Refractive Surgery este estudio nos muestra una revisión pues de todos los estudios que encontraron ellos no pudieron hacer una una revisión un poco más detallada porque no había estudios de buena calidad el único estudio que les estoy señalando aquí que es una un ensayo clínico randomizado es este solo hay uno solo hay uno entonces que nos lleva a saber esto que realmente no sabemos nada de la luxación de ardida de lente en la ciencia no sabemos nada entonces lo que podemos intuir es que de todos estos casos todos estos estudios que son 31 que en su mayoría son series de casos vemos que el 55% de los estudios encontraron que la pseudoexfoliación era un factor determinante para que se diera la luxación tardía del lente y un 6.5% la miopía entonces pues claramente se ha encontrado que hay una relación muy importante entre la pseudoexfoliación y la luxación tardía del lente ahora hablando específico de la pseudoexfoliación se cree que esta puede tener una incidencia global en el mundo del 20% de los pacientes mayores de 60 años como les dije es muy raro encontrarlo en un paciente que tenga alrededor de los 50 años porque no se ha acumulado suficiente material para ser detectable clínicamente además de eso el 50% de los pacientes son detectados incluso en poblaciones en que es muy alta la incidencia que se sabe que los pacientes pues muchos pacientes tienen pseudoexfoliación además de esto la acumulación del material fibrilar como ya les he mencionado es progresiva este material fibrilar va a ser unas fibrillas de 10 a 12 nanómetros de grosor que tienen proteínas glucosaminoblicanos y una proteína que se llama HNK1 que se cree que actúa como un pegante para que se adhiera digamos que este material a muchas estructuras como vamos a ver ahorita hay una mutación importante que es el del gel de la lisiloxidasa 1 la lisiloxidasa es una proteína que ayuda en la cataliza el primer paso en la el crosslinking del colágeno y de la elastina y se cree que esta al estar mal digamos que desarrollada por una mutación genética puede llevar al síndrome de pseudoexfoliación no se sabe digamos que todavía no es algo que se diga al 100% como que esto sea una enfermedad genética pero lo más seguro es que así sea no sé si te acuerdas cuando estábamos mirando lo de la lisiloxidasa y el cobre y todas esas cosas que hay unas enfermedades dobles una neurológica y otra articular y son los que tienen problemas con la lisiloxidasa esto hacen valvulopatías hacen enluxaciones y enluxaciones de la rodilla la rótula se les va los ligamentos se les ceden todo eso es la lisiloxidasa que es una una enzima muy importante si señor y bueno eso también va en camino a que también hay depósito de este mismo material fibrilar en todo el cuerpo o sea la enfermedad realmente no es solo del ojo hay depósito en las articulaciones hay depósito en el miocardio hay depósito directamente en las coronarias que incluso válvulas válvulas cardíacas si señor el doctor te ayuda a decir algo si si no que hay una leguminosa que no me acuerdo que se consumía en España que es la que causaba lo que dice el doctor Galviz porque inhibía la lisiloxidasa unas lentillitas si y causaba ese latirismo que era una enfermedad que se bajaba la lisiloxidasa y causaba todos esos daños y neurológico también se vuelven como como retardados mentales interesante bueno en cuanto a la incidencia lo más cercano que encontré es la incidencia en Guatemala que fue de 4.77% en un estudio que publicaron en la revista de la sociedad colombiana oftalmología pues ellos publicaron eso y se encontró en Colombia no encontré ningún reporte de la incidencia de la sedoxoliación pero si hay estudios que han estudiado la mutación de la lisiloxidasa 1 en México y si se ha encontrado esta mutación de forma que no es que nosotros no tengamos para nada esa mutación si la tenemos y podemos empezar de pronto a ver más casos yo creo que también hay algo importante en lo que estaba mencionando el doctor Tello y es que obviamente en Dinamarca Noruega Suecia y esos países por los estudios que he visto ellos en a finales de los 80 se estaban haciendo faco y poniéndole lentes intraoculares a todo el mundo que probablemente aquí en Colombia todavía no era así o en general en Latinoamérica entonces eso también puede llevar a que ellos estén unos años más adelante de lo que posiblemente vamos a ver nosotros en unos años bueno en cuanto a los hallazgos clínicos como tal de la pseudoexfoliación tenemos que en la córnea vamos a tener depósitos endoteliales vamos a tener disminución del recuento de las células endoteliales y engrosamiento del ADC en el iris vamos a ver cómo pueden haber defectos de transiluminación por atrofia del iris va a haber una atrofia del ribete pupilar con depósitos del material pseudoexfoliativo como podemos ver en el margen pupilar además de eso vamos a ver un aumento tanto del pigmento como depósito del material pseudoexfoliativo en la malla trabecular la visualización del material pseudoexfoliativo en la malla trabecular no es sencilla no es sencilla pero lo que sí se suele ver es mucho acúmulo de pigmento línea de san paulesi que puede aparecer es lo que más comúnmente se encuentra en la malla trabecular clínicamente hablando y como ya lo dijo también el doctor Tello también se cree que hay una parte importante en un mal procesamiento de la matriz extracelular de la malla trabecular que ayuda a que se dé el glaucoma en estos pacientes además de eso hay algo importante que no les dije es que cuando se han hecho estudios de angiografía del iris y se ha encontrado hipoperfusión no vascularización y fuga peripupilar en estos pacientes que tienen pseudoexfoliación que también se cree que puede ser un factor bastante aporte ya que habría un daño de la barrera hematoacuosa lo cual ha llevado a lo que se ve en los estudios que es que hay un aumento de las proteínas en el humor acuoso y hay una cosa muy importante que es la disminución de la vitamina C en el humor acuoso es algo que también se ha encontrado muy en específico en los pacientes con pseudoexfoliación los hallazgos que en el cristalino que digamos que este es el hallazgo clásico que todos conocemos que son tres bandas o bueno dos anillos o tres anillos de material pseudoexfoliativo el inicial es un anillo donde hay material de pseudoexfoliación el segundo anillo es una zona donde no hay material de pseudoexfoliación porque se cree que esta es la zona en donde se mueve la pupila de mesrópica escotópica entonces hay un barrido de ese material y la tercera zona que pues es la zona que normalmente solamente se logra ver en hidriasis farmacológica de los pacientes la zona que siempre dicen los estudios de las personas que allá que les da mucho pseudoexfoliación es que siempre 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 los pacientes van a tener esta última banda puede que la inicial no la tengan pero que la última siempre la tienen por otro lado hay depósito de este material en la zónula lo cual haría que esta se debilite y de esta manera se pueda haber tanto luxación como del cristalino como tal o del complejo sacolente como estamos hablando el día de hoy bueno hay otro diagnóstico diferencial que es supremamente importante en estos casos que es una entidad reciente que se ha descrito como el death back syndrome o el síndrome de sacomolio en estos va a haber una luxación tardía del complejo porque las cápsulas van a ser insuficientes y se cree que se relaciona con una limpieza muy exhaustiva de las células de la cápsula anterior del cristalino o de los restos corticales o sea no es ni tan bueno ni dejar ni tan bueno quitar tantas igual de igual forma el síndrome de sacomolio es algo realmente raro que apenas está en estudio hay estudios histopatológicos que han reportado que se va a ver como un no sé la palabra pronto exacta pero es como un desollejamiento de la cápsula anterior de la cápsula del cristalino en estudios histopatológicos como podemos ver acá y además clínicamente se van a ver que son cápsulas muy transparentes y pues que prácticamente no generan fibrosis incluso muchos años después de la cirugía de cataractos pero esto no es lo que tenía nuestro paciente correcto o sea prácticamente no existen en los sacos células epiteliales remanentes del cristalino entonces queda esa membrana basal sola que se va como descomponiendo pero sí es muy raro porque uno siempre le deja en el ecuador celulitas porque a no ser que mejor dicho que limpia así sí vamos a no ser que realmente se llegue hasta el ecuador a limpiar todas las células que están allí pues sí es como algo raro y como lo traigo como para que lo tengamos todos presente bueno entonces este estudio es un estudio que nos habla de la dislocación tardía tanto en el saco como fuera del saco y de las características que encontraron estos pacientes eran 84 pacientes 41 pacientes 41% eran hombres 60% de estos pacientes tenían sedoxfoliación y el 82% fue operado por cirugía de faco los otros fueron operados por FEC 75% fue una luxación en la bolsa el 25% fue fuera de la bolsa de estos pacientes el 35.7% tenía glaucoma y se encontró una relación inversa entre la edad de la cirugía y la edad del reposicionamiento de forma que si se operaban más jóvenes se luxaban más viejos teniendo en cuenta digamos que algo de resistencia intrínseca dada por la edad de la zona está dándonos una luz al respecto de eso y también es importante tener en cuenta la deficiencia sonular durante la cirugía de cataratas que puede estar facilitada directamente porque el paciente tenga una sedoxfoliación o por la técnica directamente que puede pues llevarnos obviamente a que haya más riesgo esta tabla nos muestra los años después de la cirugía de cataratas y el número de ojos que ellos encontraron que habían tenido dislocación y vemos como hay una distribución bimodal la primera antes del primer año de cirugía y la segunda que va de los 5 incluso hasta los 11 12 años después de la cirugía de cataratas pero ellos encontraron pacientes hasta 17 años después de operar dos cirugías de catarata con luxación tardí y la incidencia que ellos publicaron esto en el 2010 pero los datos los recogieron en el 2004 2005 y 2006 en el 2004 tuvieron una una luxación de 0.027 en el 2005 de 0.032 y en el 2006 de 0.033 lo cual podría indicar que hay un aumento hasta llegar hasta hoy en el 2022 pero pues tampoco lo sabemos lo más importante de esta entidad es la prevención creería yo que realmente es lo más importante ¿cómo lo vamos a prevenir? número uno con una cápsula rex y circular continua que sea exactamente o cercano a menor al 0.5 milímetros menor del diámetro de la óptica del lente que vamos a utilizar las rexis muy pequeñas causan más fimosis o fibrosis de la cápsula anterior que nos puede llevar a que se facilite la debilidad de la sónula por las fuerzas centrípetas que hemos estado hablando por otro lado la técnica de shock también se cree que puede ser protectora de la luxación tardía ya que tiene menos estrés sonular es lo que describe la literatura y hay algo muy importante que es la aspiración tangencial de la corteza entonces aquí este es un fragmento de otro video donde se hace aspiración tangencial y se ve como es lo voy a regresar para que vean dicen pues este no es un estudio digamos que un ensayo como tal que se comparó si los pacientes que se hizo aspiración de una fotangencial o aspiración centrípeta si tenían más o menos luxación del lente pero es un video pues digamos que anecdótico en el cual creemos que hay menos estrés sonular que cuando se hace de la otra forma cuando si alguien está interesado en el video también se lo pueden ver completo también dicen que la limpieza de la corteza meticulosa ¿cuál es la otra forma? doctor la otra forma es jalando directamente hacia el centro y ellos lo hacen de manera tangencial como circunferencial como tirando circunferencialmente o sea en esta dirección si ven mi puntaro ¿verdad? ¿sí? normalmente uno algunos fragmentos los hace tangencial y a otros fragmentos los tiene que hacer centrípeta pero bueno bueno también una limpieza meticulosa de la corteza porque si dejamos más corteza sabemos que hay más fibrosis y también puede haber una debilidad de la sombra pero pues como ya hemos visto es importante tener un equilibrio ni muchos restos ni poquitos restos la escogencia del lío como ya hemos hablado realmente no se ha encontrado que sea algo disiente ni si es lío monopieza ni si es de PMMA ni si es de silicón ni si es de acrílico hidrofóbico hidrofílico no se sabe nada de eso realmente el anillo de tensión capsular como también ya les dije realmente no se sabe y probablemente esté relacionado con un sesgo de selección porque se le pone a los pacientes que se evidencian con una debilidad celular la capsulotomía ya relajante cuando veamos simosis de cápsula anterior si es muy importante realizarla y va a ser un factor va a ayudarnos a que no se dé la lucha de la lente al igual que la capsulotomía posterior como ya les había mencionado anteriormente ahora en específico hablando del tratamiento entonces el tratamiento tenemos que hablar del cómo qué se va a hacer se le va a reposicionar o se le va a recambiar el lente la respuesta en últimas es que es la preferencia del cirujano pero vamos a ampliar esta idea bastante porque digamos que este es el punto importante de esta charla el cuándo no se sabe no se ha dicho si es mejor hacerlo temprano no se ha dicho si es mejor hacerlo tardío realmente no hay estudios que sean concluyentes pero lo que sí se recomienda es que se haga cuando los pacientes son muy sintomáticos cuando tienen una facodonesis pronunciada del lente incluso sin uno evidenciar una gran luxación y cuando la dislocación ya llega a grado 3 que es decir que la áptica se visualiza en el eje visual entonces ¿quién debe realizar esto? tampoco hay estudios que digan si lo hacen los cirujanos de segmento posterior si lo hacen los cirujanos de segmento anterior no hay en este momento nada dicho ni nadie estudiado eso todo depende de cada caso y de lo que cada cirujano se crea capaz de ser según sus capacidades y las complicaciones que se han llegado a evidenciar es que puede haber pacientes que persistan con la presión intraocular elevada el factor perdón la complicación más común es el edema macular cistoideo también el desprendimiento de retina se ha encontrado en estudios que después de la cirugía tanto de reposicionamiento como de recambio se puede presentar del 3 al 8% la redislocación está en un 3% y la pérdida endotelial va a ser del 11 al 13% de la población endotelial previa del paciente que si tiene saldoxfoliación muy probablemente va a ser bajita entonces respondiendo a la pregunta de él cómo está este estudio que se hizo en Noruega todas las cirugías fueron hechas por el mismo cirujano es el único estudio que es un estudio en un ensayo clínico randomizado pero no fue ciego y se realizó un seguimiento a dos años de todos los pacientes que se operaron de dislocación de lente se randomizaron 104 pacientes de los cuales 54 fueron a reposicionamiento y 50 fueron a recambio y en últimas pues hubo muchos pacientes que se perdieron ya que son pacientes pues de edad unos murieron otros tenían enfermedades graves y no podían ir a los seguimientos y a los dos años hay un reporte que es este que es de 33 pacientes de reposicionamiento y 33% de recambio los de reposicionamiento se hizo una sutura con problema de 10 ceros y los de recambio se realizó un implante de lente Verisize que es igual al Artisan pero implante retropupilar esta foto es solamente didáctica entonces no vemos diferencias significativas en cuanto a los valores basales de los dos grupos de los pacientes y lo que se encontró es que en cuanto a la agudeza visual alcanzada de los pacientes operados de reposicionamiento y de recambio no hay diferencias significativas ni al año ni a los dos años de estos valores por otro lado este es el equivalente esférico si hay una diferencia significativa y digamos que este es el punto de pronto más importante para nosotros que somos más refractivos y es que hay un equivalente esférico negativo sustancialmente diferente en los pacientes en los que se les hace reposicionamiento versus los que se les hace recambio muy probablemente porque al fijarse el lente que ya tenía el paciente se pierde la posición efectiva del lente esta se vuelve más anterior y de esta forma el paciente queda pues con un equivalente esférico negativo por otro lado tenemos que tanto el manejo de la presión intraocular como el número de tratamientos para el glaucoma que utiliza el paciente a los dos años después de realizada la cirugía realmente no es concluyente ningún grupo de pacientes le dio más glaucoma que a los otros entonces en cuanto a las complicaciones que se encontró se le encontró el edema macular cistoideo en el 9% de los pacientes con reposicionamiento 12% de los pacientes con recambio un paciente de ambos de cada grupo se tuvo que llevar a recirugía por redislocación y no hubo ni desprendimientos ni hemorragias escuroideas ni endosalmitis en ninguno de los grupos entonces este es otro estudio en el cual estudian pues el glaucoma para los pacientes que fueron operados de luxación tardía que se encontró se encontró que los pacientes inicialmente no eran muy distintos y además de eso que el cambio en la presión intraocular que es esto donde les estoy señalando fue levemente mayor en los pacientes que se les hizo recambio y esto es levemente significativo o sea ellos dicen que puede que esto realmente no sea significativo entonces esta es el mismo la misma revisión de la literatura en 2021 que ya les había comentado antiguamente y que evidenciaron ellos que si habían estudios que evidenciaban que había una diferencia que mejor dicho que compararon pero que no evidenciaron una diferencia significativa ningún estudio tiene ningún resultado concluyente en cuanto a que es mejor hacer un reposicionamiento o hacer un recambio de lecto este otro estudio en el cual también se valoró los cambios de la presión intraocular antes y después de la cirugía de reposicionamiento entonces estos SF es fijación esclera estos son lentes de fijación angular de cámara anterior pues que ya no utilizamos pues este pueden ignorarlo y estos son Iris Claw los lentes de Iris Claw como el artisan y digamos que el único valor que pudo ser un poco significativo es la cantidad de medicamentos que utilizan después del preoperatorio pero pues tampoco son resultados concluyentes que nos lleven a pensar si el paciente debe llevarse o a recambio o a reposicionamiento del lente ni por la agudeza visual final ni por la presión intraocular el único motivo que de pronto nos puede hacer escoger la una sobre la otra puede ser el equivalente esférico final del paciente entonces es una preferencia del cirujano el cirujano puede decidir lo que quiera hacer y realmente no hay nada en la literatura que diga si hay uno mejor que otro como conclusiones tenemos que tener en cuenta que este es un problema que está en crecimiento que no sabemos si realmente va a ir en aumento o no pero se cree muchos cirujanos de catarata creen que sí va a ir en aumento como cirujanos debemos estar preparados para enfrentarnos a estos casos saber qué hacer estar revisando la literatura porque pues hasta ahora realmente la evidencia científica es muy mala entonces puede que más adelante haya mejor evidencia científica que nos haga tener diferentes acciones al enfrentarnos a estos casos y hay algo muy importante que pensaría es qué vamos a hacer con los lentes premium que dependen del centraje si se presentan pues los vamos a explantar o si podemos intentar una fijación de un lente multifocal que sabemos que puede ser digamos que no la mejor opción o de pronto en este momento no está muy descrito pero es algo que tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer al futuro y claramente se necesita más evidencia científica y podríamos incluso vernos impulsados a producirla para de esta forma saber qué hacer en estos casos especiales agradecimientos al doctor Carlos Mario al doctor Alejandro Tello a la doctora Isabel Bolívar y a Rodrigo que me estuvo ayudando con muchos de los paraclínicos y las imágenes del paciente muchísimas gracias gracias Gracias.